Tras cuatro meses y medio después de haber estado internado en un hospital por sus problemas renales, el cantante Camilo Sesto regresó a la escena pública para presentar su nuevo álbum. Sin embargo, su reaparición ha alarmado a todos. El cantante español estuvo en el emblemático Florida Park de Madrid, donde presentó su nuevo disco que recopila sus mayores éxitos y los combina con sus más recientes colaboraciones. Es lo mejor que he podido hacer, dijo Camilo Sesto. Camilo tuvo mucha dificultad para hablar, incluso señaló que se encontraba bien, pero se sentía un poco mareado. Este no fue el único signo que dejó en evidencia el delicado estado de salud de Camilo Sesto, pues para poder permanecer erguido durante las fotografías, tuvo que utilizar una silla alta.